Música Un día más queridos amigos de Jesús Les saluda el padre Jorge y a mí Les damos la bienvenida a todos los que nos están sintonizando por primera vez Bueno, ya saben que me encuentro de unos días de descanso Y pues como a veces me gustan un poco las cosas extremas Hoy me encuentro en Fajardo, en la bahía de Fajardo Aquí en el mismo medio de la bahía, montado en un kayak A mi izquierda está el faro de Fajardo Allá están las cabezas de San Juan Y aquí estamos Cogiendo un poquito de sol y de salitre Para el sistema Recargando un poco las baterías Este... Se mueve... Se mueve la cosa esta Bueno, rápidamente, antes de que nos vayamos a la derriba Allá están los corales, mira, rompiendo allá las olas en los corales Nos encontramos hoy con el capítulo 24 de San Mateo Los últimos versículos Donde el Señor habla de estar preparados Estén preparados porque a la hora que menos piensan Viene el dueño de casa Y nos dice el Señor que nos ha colocado como administradores de su casa Y nos invita a estar preparados porque no sabemos qué día y a qué hora viene Él Y por lo tanto, debemos ser administradores prudentes Que procuran estar siempre en vela Atendiendo bien a los de la casa De este modo es una clara invitación A no dejar las cosas para última hora Recuerden que el Señor siempre nos está tratando de hablar acerca del reino de los cielos Debemos estar preparados No nos puede coger la muerte o su llegada Sin estar preparados e improvisar a última hora No, debemos ser prudentes y fieles administradores Que procuran cada uno de sus días A cada momento estar bien preparados Estar listos como si fuera nuestro último momento Hay que vivir entonces cada día con intensidad Con el corazón listo Para ese encuentro con Él en su reino Hoy, 27 de agosto Celebramos la memoria de Santa Mónica Una de esas mujeres prudentes Que supo estar preparada Allá para el siglo IV La madre de San Agustín Que mientras su hijo estaba por la vida casi perdido Y a la derriba Su madre estaba rezando por su conversión Al punto de que no solo se convirtió Sino que fue uno de los grandes pastores Uno de los grandes padres de la iglesia Allá para Hipona en África Y para toda la iglesia Santa Mónica morirá en Italia De regreso a su casa en África Pues pedimos a Santa Mónica Que interceda por nosotros Para cada día tomarnos en serio bien El Evangelio Tomarnos bien en serio Esta invitación del Señor A estar listos A estar siempre preparados Para ese encuentro con Él En el reino de los cielos Bueno, nosotros continuamos En estos días de descanso Esperamos que les haya gustado El lugar donde hoy lo hemos hecho Un ambiente distinto Un ambiente sereno Un ambiente de paz Dentro de todas estas circunstancias Como ven, tenemos la bahía completa Para nosotros solitos Y aunque, pues Ha sido una misión Cargar todo esto Cámaras, micrófonos Dentro del kayak Pequeñito Este Cuidando que no se mojaran las cosas Y que no se cayeran al agua Pero creo que lo hemos Lo hemos logrado Ha sido una misión Pero todo para ustedes Y cambiar un poquito de ambiente ¿Verdad? Que quizás nos encontramos Encerraditos en nuestras casas Y siempre ayuda Siempre ayuda a airearse En estos ambientes naturales Vamos a ver donde mañana Nos sorprende el día Y donde realizamos Las reflexiones Estén pendientes Si no te has suscrito todavía Al canal Te invitamos a suscribirte Como siempre ¿Verdad? Para que activando la campanita Te puedas unir A estos amigos de Jesús Que diariamente Se alimentan De esta palabra Del Señor Esperamos encontrarnos En una próxima ocasión Que Dios Les bendiga ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!